El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, encargado de promover un crecimiento para el sector de viajes y turismo a nivel mundial, anunció que su cumbre mundial del 2020 se realizará en Cancún y no en Puerto Rico, como se había anunciado anteriormente. El evento se llevará a cabo del 21 al 23 de abril, mientras que para final del año esperan realizar otro evento en la ahora cancelada sede de Puerto Rico, según informaron en un comunicado. Según eleconomista.com.mx, el cambio a Cancún les permitirá organizar una cumbre mundial centrada en las oportunidades y desafíos que enfrentan el sector en el 2020 y más allá, y ayudará a fortalecer el crecimiento del turismo. La cumbre mundial beneficiará y exhibirá no solo a México, sino a las regiones más amplias de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Los recursos que fueron reservados serán utilizados en campañas que serán orientadas en favor del consumidor y en mercadotecnia enfocada en la apertura al turismo de Puerto Rico y aumentar el flujo de visitantes a la isla. ¡Gracias! 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 Gracias.